Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol, de una mañanita buena Estoy rogando que vuelvas amor, que mi corazón te espera Dale a mi vida color, y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mi Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mi ¡Vuelve! Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol, de una mañanita buena Estoy rogando que vuelvas amor, que mi corazón te espera Dale a mi vida color, y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mi Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mi Cuando volverás amor, me falta tu calor, quiero tus besos Cuando volveré a vivir, cuando volveré a vivir, la dicha de sentirme entre tus brazos Estoy rogando que vuelvas amor, que mi corazón te espera Dale a mi vida color, y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mi Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mi Quiero que vuelvas a mi Con amor Dime adiós Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mi Gracias.